Peter Suntor nació el 26 de abril de 1943 en Basilea, Suiza. Su padre, Oscar Suntor, era evanista, trasladó los conocimientos sobre el tratamiento de la madera a su hijo, quien se formó en el oficio desde 1958 a 1962. Entre 1963 y 1967 estudió en la Escuela de Artes Borkus y Faklas, perfeccionando sus estudios en el Pratt Institute de Nueva York. Al terminar con sus estudios en la Escuela de Arte, fue contratado por el cantón suizo Cantón of Graubanden en el Departamento para la Preservación de Monumentos y posteriormente estableció su propio estudio en 1979 en Haldensei, Suiza. Entre los numerosos premios que ha recibido se incluyen el Premio Imperial de la Asociación de Arte de Japón en 2008. Ese mismo año, la Academia Americana de Artes y Letras le otorgó el premio W. Brunner Memorial de Arnold en Arquitectura. Además, le otorgaron el Premio de Arquitectura Carlsberg de Dinamérica en 1998, el Premio Mied van der Rohe de Arquitectura Europea en 1999 y recibió el Premio Pritzker en 2009. Entre sus obras más representativas y emotivas se encuentra la Capilla del Campo del Hermano Cloud, una pequeña capilla de hormigón ubicada en Mechernitz Eiffel, Alemania. Esta capilla fue construida por los agricultores locales. Su realización se llevó a cabo con la colocación de hormigón alrededor de 112 troncos de madera que sirvieron como encofrado para la estructura. Los troncos fueron meticulosamente dispuestos en forma de lágrima, creando el óculo que proporciona la única luz directa en su interior, así como la ventilación y lluvia. Sobre esta estructura de troncos se vertieron 24 capas de hormigón, cada una de 50 centímetros de espesor hasta completar 12 metros de altura. También dejaron 350 perforaciones minúsculas en el cemento para que se infiltrara la luz, conseguidas con los huecos dejados por los anclajes de amarre de las formaletas exteriores a la estructura interior. Las 350 perforaciones fueron tapadas por piezas de vidrio soplado que en compañía del óculo ilumina el área interior. Además, la entrada de luz por medio de la puerta triangular permite encontrar la tranquilidad y armonía en este espacio. Una vez que se terminó con la colocación del hormigón, se prendió fuego usando la estructura del encofrado como material combustible, para luego sacar los troncos de madera restantes. Con el quemado se separó la madera del hormigón, pero quedó el espacio interior con su forma. La capilla se vuelve uno de los referentes más notables de la arquitectura religiosa, ya que no cuenta con plomería, baños, agua corriente o electricidad. En su espacio interior se ubica únicamente un banco, un bloque insertado en la pared, donde se ponen velas y una estatua del hermano Klaus. La arquitectura de Suntor se destaca por tener aspectos artesanales y de gran sobriedad, y por tener una gran conexión con el paisaje que los rodea, respetando profundamente sus entornos. Para este arquitecto, la elección de los materiales es un aspecto de suma importancia en sus obras, así como la calidad de estos y de los espacios. La arquitectura de Suntor se destaca por tener aspectos artesanales y de gran